Para el sitio de noticias derfe, derfe.ar y para el sitio El Municipal, vamos a charlar con la diputada nacional del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Romina de Plá. ¿Cómo estás, Romina? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Andrés? Muy bien, acá en el Congreso, batallando. Bueno, justamente bien al caso, porque lo que queríamos era conocer tu opinión sobre lo que fue el discurso de apertura de sesiones el pasado viernes y esta convocatoria al Pacto de Mayo. ¿Cómo lo ves vos personalmente y cómo lo ves el Frente de Izquierda? Bueno, mirá, dos cosas. Justamente en la sesión de apertura de la Asamblea Legislativa, lo que no se vio es todo lo que nosotros expresamos, ¿no? Solo se vio a los cientos de aplaudidores que trajeron a colmar los palcos porque ni siquiera tenían garantía de que lo aplaudieran los diputados, ¿no? Y bueno, yo personalmente fui con una cantidad importantísima de carteles para irle contestando cada barbaridad. Desde que con mi ley la casta tiene empleo y mucha plata, hasta que la reforma laboral nos retotra el siglo XIX, el recorte a los docentes, el ataque, que significa el protocolo antipiquetes, y también un gran friso donde planteaba mi ley jubilate vos con 136.554 pesos, que es en lo que queda la jubilación mínima después del aumento de marzo, ¿no? Entonces, bueno, fue una forma de ir contestándole durante la sesión a todas sus imposturas y mentiras, pero está claro que el discurso que escuchamos es el discurso no solo de un enemigo acérrimo de los trabajadores, sino también que el pacto de mayo es el pacto de los diez mandamientos del gran capital, no es nada nuevo bajo el sol. Son justamente esas medidas, ese régimen social, ese régimen económico que nos llevó a este desastre, ¿no? Y por eso nos parece clave clarificarlo y también sacar la conclusión de que no quedan muchas alternativas a salir fuertemente, a organizar un proceso de enfrentamiento a este gobierno porque hay que derrotarlo, ese plan. No es un plan con el que se puede coexistir porque significa más motosierra, más licuadora, más despidos, más precarización laboral, más ataque a la educación y a la salud, y en ese sentido, bueno, creo que es clave preparar, darle continuidad al plan de lucha que nosotros venimos iniciando desde el 20 de diciembre, pero también preparar la huelga general, no hay mucho que inventar acá. Ese es el plan, ese es el camino para ustedes, Romina, la huelga general, huelga que sería indeterminada, ¿cómo la vienen craneando? Bueno, mirá, nosotros entendemos que justamente lo que hay que hacer es organizar muy fuerte desde abajo, porque lo que vemos, por eso decimos preparar la huelga general, no es algo que esté ya a la vuelta de la esquina, sino hay que preparar esa conciencia, porque vos te das cuenta que las centrales sindicales no le han dado continuidad a ese paro del 24 de enero, en docente mismo se ve, unos gremios convocan un día, otros gremios otros, no hay una voluntad real de salir a enfrentar a fondo al gobierno de Millén, ¿no? Y bueno, por supuesto que tampoco se puede depositar ninguna confianza ni expectativa en los gobernadores, ¿no? Porque algunos pretenden presentar a los gobernadores como si fueran Robin Hood, resulta que los gobernadores también hacen lobby por las empresas lobistas que ellos representan en sus provincias, no están pensando en los docentes de sus provincias, en los trabajadores de la salud de sus provincias, en los desocupados de sus provincias o los comedores de sus provincias. Entonces, me parece que hay que tener claro también ahí que los dos gobernadores no dudan en trasladar el mismo ajuste que hace Millén a nivel nacional a las provincias. Entonces me parece que esta idea de que tenemos que desenvolver un plan de lucha y que solo vamos a derrotar en las calles y organizados a este plan de Millén, no va a ser con lobbies parlamentarios y demás, que de todos modos las crisis por arriba hay que aprovecharlas, pero me parece que ha sido muy claro todo lo que ha ocurrido y que es el derrotero que tenemos que desenvolver, no dejar la puerta abierta que, bueno, alguna cosa hay que modernizar al estilo del documento de Cristina Kirchner, ¿no? Romina, para ver si podés confirmarme o desmentirme esto, porque está surgiendo en algunos medios que Martín Menem y compañía acordaron un 30% de incremento para dietas ahí de diputados y diputadas y de senadores y senadoras, ¿es así? Sí, es así porque el tema es que ya se... Desde que Néstor Pitrola, cuando estaba en la banca del Partido Obrero en el Frente Izquierda, denunció el dietazo en ocasión de que iban a votar en la Cámara el aumento de las dietas, desde ahí en adelante han disimulado el aumento a los diputados y senadores detrás de las paritarias de los trabajadores legislativos. Lo aumentan a los trabajadores legislativos, lo aumentan también a diputados y senadores. Nosotros sacamos un tuit y volvemos a ratificar que no puede argumentarse que no hay plata para los jubilados, que no hay plata para pagar el Fondo de Iniciativa Docente, no hay plata para mandar comida a los comedores, y sí hay plata para aumentar las dietas de diputados y senadores. Por eso insistimos con nuestro proyecto de que ningún funcionario, ni diputado, senador, juez, gobernador, presidente, etc., pueda cobrar más que cuatro salarios mínimos. Porque, bueno, es la realidad que vive la mayoría de los trabajadores. Cuatro salarios mínimos tienen que alcanzar, y si quieren cobrar más, bueno, que se aumente el salario del conjunto de los trabajadores. Es un principio elemental que además nosotros practicamos, no solo lo decimos, no solo está nuestro proyecto, sino que nosotros no cobramos para nosotros la dieta, sino que es el equivalente a lo que trabajamos en nuestros empleos, y el resto lo donamos. Claro. Romina, te agradezco por este tiempo, sé que tenías ahora que hacer, así que te agradecemos por esta atención con los medios aquí en la ciudad de Santa Fe. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Chau, chau.